En la gloria de Valencia Guillem Pla, dos metros, jugo de píbor Carlos Iradier, dos metros, juego de alero Ivan Ramos, dos metros y juego de ala píbor Sergio Solas, 1'95 y juego de alero Kike Herandía, 1'93, Skolnau Toño Tirado, Mido, metro 98 y juego de ala píbor Juan Luis Abater, 1'93, Skolnau Alberto Pérez, 1'88, base Juan Luis Abater, 1'93, Skolnau Fermín Martínez, 1'92, Skolta José Canales, entrenador Rubén Burgos, según entrenador Este domingo vuelve Leva a la fonceta Juan Luis Abater, 1'93, Skoltau 2'94, Skoltau Amén